¡Juguemos al escondite! Está bien, yo cuento. ¡Eva, rápido! ¡Eva, tengo una idea! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira esto! 14, 15... Estoy listo para buscarla. ¿Están aquí? Déjenme ver. No están. ¿Alice? No están aquí. ¡Papi! ¡Estamos aquí! ¿Dónde están? ¡Ja! ¡Las tengo! ¿Dónde están? ¡Aquí! Bueno, ¿dónde están? ¡Ja! ¡Ya sé dónde están! ¡No hay nadie aquí! ¡Papi! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Las tengo! ¿No están aquí? ¡Uf! ¿Dónde están? ¡No lo entiendo! ¿A dónde podrían haber ido? ¡Niñas! ¿Qué tienen aquí? ¡Es una capa mágica! ¡Papi! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¿Pero qué? ¡Ahí! 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 ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi banana? Trabajé mucho, necesito descansar. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Quítale el balón! ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Ahí! ¿Qué será? ¿Habré tomado mucho sol? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡No llores pequeña! ¡Yo también estoy asustado! ¡Ay! 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 ¡Ay!